Bienvenidos a mi canal complaciendo paladares, soy Claudia y hoy preparé camarones al tequila. Los invito a que me acompañen a ver el video de como los hago. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. 1 libra y media de camarón mediano. 3 cucharadas de tequila. 1 cuarto de taza de jugo de limón. 2 dientes de ajo finamente picados. 1 cucharadita de chile triturado. 1 cuarto de taza de mantequilla. Sal. Ok, aquí yo ya tengo camarones medianos pelados y quitados. La avenita tengo aproximadamente poquito más de 1 libra. Entonces lo único que hay que hacer es poner mantequilla en un sartén. A que solamente que se derrita. Una vez derretida vamos a agregar el ajo. 2 dientes de ajo finamente picados. Lo dejaremos unos 30 segundos. Y luego vamos a incorporar los camarones. Ya incorporados nuestros camarones vamos a agregar el jugo de limón. El tequila. Y también agregaremos el chile triturado. Y sazonaremos con sal al gusto. Dejaremos nuestros camarones solamente por aproximadamente unos 5 minutos. Y ya estarán listos para servir. A continuación la preparación de camarones al tequila. ¡Suscríbete al canal! Aquí está como nos quedaron los camarones al tequila y como pudieron ver bien fáciles de hacer. Y yo en esta ocasión pues decidí hacer como una cama de arroz blanco y por encima también ponerles un poquito de cilantro. Y también el chile quebrado es opcional, si no les gusta pues solamente no se lo agreguen. Espero la receta les agrade de la manera que la hice. Abajo en la cajita de información estarán los ingredientes y todas mis redes sociales en las que me pueden encontrar. Les agradezco su suscripción y si les gustó la receta compartanla. Recuerden que cocinar es fácil y divertido. Los espero para el próximo video, cuídense y hasta luego. Gracias por ver el video.